Buenos días, soy Cote Soler, CEO de IMAS, una consultora estratégica de patrocinio cultural que nos dedicamos a impulsar la cultura en alianza con las empresas. Estamos muy contentos de ser finalistas de los premios corresponsables en la edición de este año como mejor proyecto de comunicación de coronavirus, con nuestro proyecto Vuelve a la Vida. Vuelve a la Vida es un proyecto con el que quisimos impulsar el sector cultural que se quedó muy tocado después de toda la crisis COVID y desde aquí, en colaboración con muchas empresas como Divina Seguros o Endesa, fuimos capaces de impulsar más de 200 proyectos culturales de teatro, música, cine y literatura. Muchas gracias y es un gran placer para nosotros que nos reconozcáis nuestro trabajo por impulsar la cultura.